Ya quedamos que es por aquí, ah bueno aquí, espérate, espérate wey, puede que llegue a ser útil, ya dijimos que sí, combinar, equipar, acércate más pero lento, se escucha como doble wey, ah es que tengo el lado del escritorio activado ya, y si lo matas como con cuatro escorpetazos, pues nada más que se deje, ¿por qué? Hace rato me salieron dos, ¿no? A esta altura ya no mames, está muy cerca, ¿no? A esta altura ¿Ya se murió? ¿Ya te moriste? No mames, ahí viene otro ¿Qué dijiste de mi jefa puto? Dale otro para estar seguros No, porque pues ya, ¿no? No me las voy a gastar a lo pendejo Ah, una planta morada, esto es para, digo roja, es para estas mamadas, ¿no? De cuando me infectan estos pendejos, ¿cuánto tengo de salud? Creo que aquí sí puedo ocupar Una llama roja no puede usarse tal cual ¿Ya me curaré o no me curaré? ¿Sí? ¿No? O sea, ya las mezclamos, pero ya la usaré o me espero, me espero, hasta que estés en rojo, sí, ¿no? Guarda, a ver, regresate a guardar No, no mames, bueno, creo que todavía podemos avanzar un poco más Una batería de 9 voltios Eso es para explotar esa madre, ¿verdad? La de... La de la pieza que me falta ¿El C4? Sí Nota de reubicación interna de los suministros Combinación de tres cifras de la caja ignífuga Pasa de la oficina 2F de los STARS a la oficina oeste 1F No entendí Combinación de tres cifras de la caja ignífuga ¿Cuál es la puta caja ignífuga? La combinación es... ¡Ah! Lo que me ha... tendría que haber regresado Pero ya me lo dieron Esta es otra Es el detonador Bueno, lo voy a tomar foto mejor Para que No estemos con mamadas ¿Eso ya se te la pasaron? ¿Eso ya la abriste? ¿Va que sí? ¿Es que me están diciendo que le tome foto? Es que ya las cajas fuertes ya las abrí Ya tengo mis pinches... Lo del silenciador y todo eso ya No entiendo, no entiendo Me dice que como que agarre Pero como que es del otro lado No, wey, nosotros acordamos Ok Bueno Aquí hay... Nada 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 De este lado Aquí hay una computadora, tío Pistola... ¿Aquí qué se usa o qué? He necesitado identificar la cuenta Inserte la llave electrónica En el puerto USB Ah, wey Me falta una USB Qué bueno Una USB Inserte Pero no la tengo Dicen Pónsela, wey Ya pónsela Que no la tengo No mames Ojalá y esté aquí Ah, mira ¿Qué hay de esta? Aquí sí me las acabé Casi, casi Una desapendejadora ¿Qué hay? Memoria, memoria Memoria, memoria Memoria, memoria Aquí hay pólvora amarilla Eso no se ve en forma de placa Pero aquí no está, ¿no? Por lo que veo Y una vez poniendo la memoria Podría abrir aquí ¿Qué de esa madre que se movió en el escritorio? Era como un... Como esos que venden en el tianguis Que con el sol bailan Dice así Dispárale A ver Agarra el botiquín Gracias R, no hay dónde No puedo llevar más cosas Ok Bueno, voy a tener que ocupar algo Dice dispara Pero ¿pa' qué, wey? Combina la pólvora Pero esta no se puede combinar Según yo con esta Ah, no, sí ¿Y qué hice? ¿Más de escopeta? Combinar Combinar Ah, sí A huevo Te la sabes, wey Te la sabes, wey Ahora, estos primeros auxilios ¿Para cuándo se ocupan? No tienes hierbas para combinar Ya tengo una combinada Pero la estoy guardando Hasta que esté más puteado Para ver si alcanzo a salvar más abajo Agui, wey, agui, wey Pues creo que de aquí ya, ¿no? A ver La armería Afuera de la armería Si es la puerta que tengo que abrir Pero ¿Cómo se llama? No tengo la USB Ese spray te cura completo Úsalo cuando estés en rojo Cuando estés en rojo Usas el spray Te llena todo, ¿ok? Cuando ya estés en rojo A ver ¿A dónde tengo que ir? Ya sé que estoy en rojo aquí Porque me falta La puerta Con la USB No la tengo la USB Tendré que regresar A la sala de espera Entonces Ahora combina el detonador Con la batería, wey No, mami ¿Sí? El detonador Y ve el C4 Por el medallón Ok El C4 Bandido Bandido, bandido Tengo que ir hacia Tienes que combinar la pila Con el detonador El problema es que no Tengo el detonador Aún no tienes el detonador Ay, hijos de la chingada Aún me confunden ¿Dónde está el detonador, wey? Aquí va a estar La mamada esta Que maté El detonador Está por fuera Entonces O sea, a la calle Tengo que regresarme Hacia la calle Está hasta abajo El detonador O sea, por las escaleras Por donde se estalló El pinche helicóptero En esas escaleras Me faltan más llaves Ah, aquí está el otro Ah, no, por aquí Había entrado Esa está Hasta abajo En el detonador En la segunda puerta Que usaste La cortacadena La segunda puerta Está abajo Yo me acuerdo Que el cortacadena Lo agarré Donde Me encontré a Claire Así de Sí, corre por tu vida ¿No? ¿Por qué no agarré Si ya estaba Ahí el detonador? Esto ya ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya me confundí Me bajo Usa eso Para la monedita No, pero ya la saqué De hecho Ya la fui a dejar El detonador Está en la puerta Para la que Por la que cortas Con el cuchillo Ok O sea Por acá Vete a dejar Cosas al baúl Deja tú De guardar Cosas al baúl Voy a guardar Ocho Igual De paso Puedes Apagar El helicóptero Guardar Ya, listo Ya guardamos Y ¿Qué dejaremos? ¿Qué dejaríamos? ¿Qué dejaríamos? ¿Qué dejaríamos? Las de cortar ¿Ya no vamos a ocupar Las de cortar? No, porque Sí Nos han puesto en rojo Todo esto Lo vamos a ocupar Nos han puesto en rojo Oye La planta roja No, porque Si la ocupo No se escuchan Los zombies Todavía Ocupas espacio Para el detonador Si ocupas Las de cortar Es para el detonador Por ahí no es Es atrás Acabrón O sea Por ¿Dónde? ¿Por esta? ¿Por esta? ¿Por esta? Ahí Ok Y La neta No me acuerdo Por aquí no Ahí debe estar Búscalo Ok Es que ustedes van desfasados Wey Mira el mapa Ok Oficina del Este Que era lo que me había dicho Este wey ¿No? Ah Ok Ok Ya Si Por aquí Cruzas Ok Cruzo Se me olvida Eso de mirar el mapa Ay Se me metió El mapa Derecho Aquí estaban Estos weyes Aquí está el detonador ¿No? A no combinar ¿Ahora qué? Todo hecho hasta llegar a una puerta Por donde brincas al inicio Mejor guíate con el mapa Por la otra puerta Juega más con tu mapa Chris Para que sepas Que eso no hace falta en ir Aquí es donde se hacen Los mejores álvaros Este me Tablas En la sala de operaciones Donde chingados es la sala de operaciones Sala de observación Sala de interrogaciones Sala de Emergencia No hay operaciones Bueno no la veo yo Ah no mames Hasta acá tengo que venir Bueno o sea Ya agarré las balas Ya cumplí con esta zona Entonces Ok Mejor por aquí no Seguro es que no me falta nada ¿Verdad no? Ok Agarramos esta Nos vamos derecho Se apaga el helicóptero Pero pues ¿Cómo? Ok La de aquí sal Entonces Mister X se aparece en esta parte O sea en la parte Mister X se aparece en esta parte O sea en esta parte 2 Ahora Creo que la cagué Por abajo Se me está acabando la pila del control Ahora fíjate Bajo las escaleras Y a la derecha Sala de operaciones Esta es la que está cerrada Es que no puedo salir por ahí Es que aquí está cerrado Ah no voy al revés Que pendejo Tienes que entrar por el pasillo O sea yo me pasé No me hallo No me hallo Que pedo we A ver dice El inicio Mira aquí dice Que es a la izquierda Aquí a la izquierda Hay algo ¿Cómo entraría por ahí? Ya no hay nada Es por la ventanilla Y entrar por donde Cortas las cintas Con el cuchillo Ok Entonces Si tendría que ser Por donde está el poli ¿No? Tienes que ir Inicio de la comisaría Ok Entonces me salgo En esta puerta Ah pero es la que está bloqueada Cabrón Entonces Es en esta puerta Y entro por atrás Aguante Doña Merito Ya vamos a empezar Con mamadas Son of a bitch 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 Recupera me Necesito recuperarme y guardar ahora si y ahora si voy a guardar porque por lo menos ya llegue hasta aca chingueso mada por lo menos ya se que me estan esperando a salir los putos esos escoge arruga y ya wey ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi ahora si putos ya me fui a drogar puto la cabeza wey no me esta deshecha la jeta wey compita ya estas muerto hijo no seas un mamon ah ya no mames este wey tiene vida para siempre te doy que te doy no tienes hui escoge tira que te doy tuve 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 Ahora sí, ¿en qué estábamos, güey? Depósito de seguridad ¿Me dijiste ahí? Depósito de seguridad, tengo que ir Sala de operaciones Si no me equivoco Solo dispara dos veces y después corres Pues sí ¿Dónde están entrando más? Ya me pasé, ¿no? Ya, estoy aquí Y luego ¿Qué venden aquí? ¿Para qué vine aquí? Ya no me acuerdo Ah, sí, para romper esta cadena ¡El detonador! ¡Sí! ¡No mames! ¡Puta! ¿Ahora qué hay que hacer? Planta, huevo Y tablas también hay Que pues ya había puesto Pero pues ya se están metiendo Más bien No que se acerque a lo más Hazme el amor Espero que tengas la vagina más Esa cara Quienes vengan de la transmisión del vuelo Digan cabra gay Ahora se ve el tercer piso Por el medallón Espérate, espérate Ya entraron pero ¡Fuck! Pone detonador en el almacén de arriba Subiendo para la biblioteca Eso sí me acuerdo El pedo es que aquí ya se ve bien grueso ¿Qué podremos hacer? Me da culo Podría regresar y poner solo el detonador ¿No? Sería lo más lógico Y guardar A huevo Dice no wey Sigue por ahí Pero no mames Si me matan ahí Ya no voy a tener que regresar Wey Mejor voy por la pieza Wey Solamente Es que tengo miedo Ah no pues sí Por esta puedo llegar Wey En buen pedo Ya escogerlo Ok No Si vamos bien Ahí me falta el cuchillo Pero no tengo el número 3 En ese rojo Tengo que ir A la oficina De este De aquí Me tendría que ir para acá Es que no ubico Ahora sí Arriba está la biblioteca ¿No? Ah no Sí Ahora sí Guarda Sí Sí No la vaya yo A cagar También que vamos ¿Verdad mijito? Ah Fíjate que hay un chingo Fíjate que tengo un tera Para guardar Cuando se asuste lo dejara Por hoy Dice Ahora sí a guardar y a subir Ok 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 Zombies Escuchan por todas partes Wey Después el C4 Gracias Thomas Gracias a Mian Gerard Gracias Poggy Según yo El C4 El C4 está En En este Almaceno este No voy derecho No voy derecho Ay no mames que me mate Ay no Pensé que me había matado Ya escuché la chingadera aquí Haciéndole a la mamada Si no te mueves no te ve ¿Dónde estás putito? Putito yo que me da miedo caminar aquí ¿Dónde estás putito? Verga aquí no sé que combinaciones El librito Moderno de la gente La mujer Es mujer sagitario víbora Mujer Larga no se ven bien Sagitario Víbora No mames Ahora hay que ir a dejar esta chingadera ahí abajo No mames No mames ¡Gracias!